This is Julián Serraño, I'm Mecha Loca. ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Miro esos ojos que un día me he mirado. Busco tu boca, tus manos, tus abrazos. Pero tú no sientes nada y te disfrazas de joya vida. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas. Niñas apasionadas, ni rostro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días sollozan estos ojos en los que ahora te ves. Estos son Julián Serraño, I'm Mecha Loca. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.